Música ¿Cómo están señoras y señores? Bienvenidos por supuesto a esta entrega informativa a través de Radio Diferencia 95.3 Región de los Ríos, Región de los Lagos y a través de nuestro medio asociado como lo es Canal 15, Diario Sur Televisión para Río Bueno, Futrono, Lago Arranco y obviamente aquí en Paillaco nuestros vecinos de otras ciudades también nos están viendo hasta ahora y por supuesto un tema que es de carácter regional ¿Por qué? Porque se va a realizar el segundo campeonato regional de Palín, Región de los Ríos por supuesto aquí en la comuna de Paillaco. Para eso, para que nos cuenten los detalles, cómo se ha realizado esta organización vamos a divulgar con, en primera instancia, con Verónica Enríquez, quien es presidenta de la asociación Mapuche Paiyaco Futatrabú Bienvenida, Lavin Mari Mari Lamuel, Mari Mari Compuche Bueno, estamos acá para hacerle una invitación para nuestro segundo encuentro de Palín que lo tenemos acá en la comuna de Paiyaco Por supuesto que sí Y vamos a presentar también a nuestros invitados que también son parte de la organización y también coordinador como es Rodolfo Fernández Coliñera, que le damos la bienvenida Muchas gracias Bueno, un saludo a todos los radioscuchas de Paiyaco, ¿cierto? Y a toda la gente que nos está escuchando los alrededores también Y a Doña Adela Leal, también parte de la organización fundamental y parte también, por supuesto, de la asociación Mapuche Paiyaco Futatrabú Mari 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 Lamuel, primeramente hacerle la invitación a este segundo encuentro de Palín que se va a llevar a cabo por segunda vez consecutiva en el Parque Cincuentenario Agradecerle a todos los lamiones el que vengan a participar Y eso más Hablábamos en forma, antes de ingresar ya a la entrevista que este es el segundo campeonato regional y el primero también se hizo aquí en Paiyaco Sí Por segunda oportunidad vamos a tener la posibilidad de desarrollar este campeonato esta importante actividad cultural, el campeonato Palín aquí en el territorio de Paiyaco Como comentábamos al principio, el año pasado también tuvimos oportunidad de realizarlo acá Eso fue en la primera semana de noviembre del 2014 donde hubo participación de equipos de diferentes territorios del sur participación también de algunas autoridades de gobierno y donde se realizó este encuentro de Palín y se tuvo la oportunidad también de dialogar con las autoridades de gobierno porque este campeonato tiene dos connotaciones por una parte tiene el aspecto cultural, pero obviamente tal que tiene que ver con la participación de los equipos en la cancha pero a la vez, cierto, dentro de nuestra organización ancestral cada equipo tiene su representante, su loncopalín y ese loncopalín en el espacio, digamos, una vez que finaliza el encuentro previamente tal es el que actúa como huerqueno, como vocero de la comunidad o su territorio frente a las autoridades de gobierno que iban a venir en relación a diferentes temáticas que tienen las comunidades mapuches de la región y del territorio de Paiyaco ¿El año pasado cuenta cuántos equipos participaron? Mira, lo que sucede es lo siguiente de que el año pasado se le dio como el fuerte fue la actividad cultural tratamos de fortalecer culturalmente a la organización y a las comunidades por lo tanto el 50% de la actividad la llevó adelante un loncopalín y le dio énfasis al tema del illatún entonces, nuestro dirigente y nuestra autoridad que ya tocaron desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde entonces, para darle harto neguán a este territorio y a los palifes que iban a participar por lo tanto tuvimos bien poco espacio si tú lo ves, para desarrollar el encuentro aún así, mira, tuvimos si no me equivoco, 6 equipos el año pasado y nos dieron las 8 de la tarde por lo tanto este año la actividad tiene mayor convocatoria por la cantidad de premios que tienen ¿sí? y por la, digamos por la motivación que hay de participar en el encuentro palín que lo importante es que ya se está instalando Paiyaco como un espacio donde se hace un palín regional y donde se dialoga en forma, digamos, protocolar las comunidades con la autoridad del gobierno entonces, también el gobierno está entendiendo ese proceso y debido a eso, ¿cierto? es que nosotros hoy día también contamos con el auspicio de la serenía del gobierno ¿cierto? que son los que están de alguna manera nos están apoyando para llevar adelante el proceso porque ha sido bastante transparente ¿cierto? las conversaciones que han habido y han sido bastante respetuosas ¿es un proyecto? claro es una actividad que nosotros estamos llevando en conjunto con la como asociación Futaba Chagún en conjunto con la serenía del gobierno ¿ya? y a la vez la serenía del gobierno las está también convocando parte de la digamos de la convocatoria y a la vez van a participar diferentes servicios públicos que tienen relación con las comunidades entonces es una fiesta cultural podríamos decirlo ¿cierto? y a la vez es una conversación política es como antiguamente se hacían los los tragunes los antiguos digamos palines esa connotación tenía bueno también Verónica aquí estamos viendo que como dice bien acá Rodolfo es un entrecambio también de opiniones además hay un trasquinto ¿cierto? va a estar bien variado esa actividad en el día sí bueno va a estar bien variado como decía Milamian acá el coordinador de este encuentro van a ver el trasquinto también el trasquinto que hicimos conocimiento entre el pueblo Mapuche y las autoridades que van a llegar también estamos pensando en que se establezca acá el palín a nivel regional eso es lo que queremos nosotros para nuestros lamianes para que tengan donde hacer sus encuentros y estas conversaciones que se ven con el Estado chileno como decimos nosotros también acá está participando lo que lamian Ramona Reyes como alcaldesa también darle las gracias a ella por el apoyo que también ha prestado y bueno en conjunto estamos sacando todo esto adelante con las comunidades de acá de Payaco los presidentes de las comunidades también tenemos el loco Palife que es nuestro lamian Ratur que está como capitán llamando a las organizaciones de acá Payaco para complementar también un equipo de acá de Palín de Payaco muy bien hemos tenido muy buena convocatoria varios lamianes de tanto del sur del norte de Temuco de San Juan de la Costa del Lago Ranco de Futrono hacia las cordilleras así que va a estar bien bien bonito nuestro encuentro y con harto mehuel para que vengan a participar mis lamianes precisamente nos están viendo en Futrono en Lago Ranco y en Río Bueno también precisamente a través de nuestro canal 15 Dielo Sur Televisión la actividad comienza a eso a las 9 de la mañana vi por ahí cierto este 31 de octubre día feriado cierto y van a participar y hay premios también importante el evento si bueno nosotros quisimos para en el fondo se colocaron esos premios para incentivar a los lamianes a los jugadores de palín para que asistan a este encuentro entonces tenemos primero y segundo lugares tenemos vaquilla tercero y cuarto tenemos oveja quinto y sexto chancho y el séptimo cuatro gallinas y esto es para incentivar porque en el fondo es para retomar nuestras costumbres nuestras tradiciones como mapuche y que los lamianes lleguen acá porque queremos igual como comuna realzar nuestra cultura nuestras costumbres y entonces igual que se quede acá como el campeonato regional de palín que se haga todos los años ojalá fuera así entonces eso es lo que queremos y en el fondo es invitar a los lamianes que se atrevan y que participen igual a los lamianes invitarlas igual porque tenemos un trasquinto y van a ver están donde las lamianes van a hacer intercambios igual de van a venir a ofrecer sus productos artesanía plantas medicinales también entonces igual se les invita a las lamianes a participar semillas porque es completo o sea nosotros tratamos que igual nuestras mamianas ahí muestren sus productos que ellos tienen igual en el arriba en el parque cincuentenario en el encuentro palín claro exactamente lo dijo muy bien el estadio cincuentenario hay un programa que comienza en las 8.30 si no me equivoco en las 8.30 mira pero yo quisiera hacer hincapié que en realidad los equipos van a empezar a llegar desde ya el día viernes entonces el día viernes vamos a tener algunas actividades algunas rogativas ¿cierto? algunas ceremonias religiosas para darle fortaleza a los equipos que van a ir llegando eso se va a hacer en la ruca aquí cerquita si en la ruca de la asociación Puta Chacún y posteriormente la actividad propiamente tal empieza ya al otro día a las 9 pero como yo te comentaba la llegada del día anterior y van a haber una serie de actividades culturales desde la organización a los equipos que vayan llegando y es muy importante también señalar que esto es una actividad abierta a la comunidad que no solamente tiene que ver con el mundo mapuche sino que nosotros hacemos la intención de participar en la comunidad payaquín y sobre todo en el contexto de este aniversario digamos de la comuna en la que como bien decía Milamien ¿cierto? la alcaldesa ha dado todas las facilidades para que este proceso se lleve adelante lo mismo ¿cierto? Don Andan Lou que también ha dado todas las facilidades y están preocupados así como el año pasado de que esto se lleve de efecto como corresponde pues como decía nuestro alamien la idea de la organización de la FUTATRAGUN es fortalecer este espacio de Payaco como el lugar donde aquí en el sur se hace el digamos el encuentro de Parín de todas las comunidades del sur Payaco es el centro digamos donde se realiza este Parín ¿ya? y lo queremos instalar desde aquí hacia adelante ¿cierto? con el apoyo a fortaleza de todas las comunidades y para eso hoy día como te comentaba hemos tenido el apoyo de las instituciones que hoy día aquí están son como por decirlo de alguna manera contraparte nosotros el municipio la seremia de gobierno y asimismo hay interés de participar de parte también de alguno del delegado presidencial de asunto indígena que también va a venir a Payaco ¿quién es? es el José Ancan que es el digamos el delegado que de alguna manera mandató la presidenta Bachelet para que se hiciera cargo desde el Consejo de la Cultura en el ámbito de los pueblos originarios ya no solamente que tiene que ver con el pueblo mapuche sino que de los pueblos originarios entonces no es menor la actividad y no es menor también el quimún que él se va a llevar de acá aparte de eso nosotros estamos viendo la posibilidad también de hacer un pequeño registro y un librito pequeño que se distribuya en las escuelas y en las instituciones de gobierno y a los asistentes ¿cierto? mostrando lo que es el palina acá en el sur y cómo se hace el palina aquí en Payaco ¿hay diferentes formas de hacer palina en el territorio? sí, hay variadas formas nosotros queremos mostrar lo que se hace aquí y para eso bueno esperamos en algún momento poderte visitar ya con nuestro el oncopalín del territorio y también con el el oncopalín mayor que va a llevar adelante tanto la ceremonia la rogativa y ellos digamos van a poder entregar más elementos culturales acerca de las características específicas que nosotros queremos de alguna manera difundir y que no se pierdan ¿ya? también señalar que el Consejo de la Cultura también se ha hecho parte por el tema de esta actividad también va a participar en el sentido de que por el valor patrimonial que engloba todo el tema del palina ¿ya? entonces no es solamente el juego sino que hay una serie de elementos culturales en torno al palina que son muy novedosos y que invitamos a la comunidad payaquina ¿cierto? sobre todo en este contexto a ver a los colegios también desde aquí agradecerle también a don Mario de ahí del RAN también a Jessica que también nos han abierto nos han abierto las posibilidades para conversar con ellos y ver cómo llevamos adelante un palina infantil también regional y que el lugar de origen y el punto de origen sea Capayaco que no es menor entonces son varias actividades que se desarrollan desde dentro de la actividad sí dentro de la actividad misma ¿no es como ir a ver un partido cuando uno va se sienta con el partido y se va? no absolutamente no no porque acá se lleva como decimos nosotros el Kimón Mapuche el Rakizuan y el Nahuén que es un conjunto de nuestra cultura y que van a estar ahí nuestros Lamián y los Loncos dando a conocer toda nuestra cultura y también como decía acá mi Lamián que también se ha encargado la señora Ramona de hacer esto para los colegios también ella dio a conocer que tenía un gran interés que nuestros Lamianes nuestros en los colegios vayan aprendiendo lo que es su cultura y entregando el encuentro el Palin y acá con nuestro coordinador también estamos haciendo ese trabajo para llegar hasta los colegios a entregarle nuestra cultura a nuestros Lamianes y tanto para toda la gente como decía que tenga interés en conocer nuestra cultura y así haciendo un nexo una red de pueblo mapuche y no mapuche para que nos conozcan y también tengamos una conversación un diálogo fluido entre nosotros y cuando nosotros le hablemos de algunas cosas de nuestro conocimiento ellos también tengan el conocimiento y también nos conozcan más sí todos somos uno así lo es sí bueno entonces ya lo saben señoras y señores el 31 de octubre desde muy temprano 9 de la mañana fijo ¿cierto? 9 de la mañana estadio 50 enario eso muy bien así que ya hay una gran cantidad de actividades hay un encuentro cultural y por supuesto para todas las personas invitadas al estadio 50 enario ¿hay entrada o no? no esto es absolutamente abierto a toda la comunidad ya hay que llevar buenas energías no más para asistir a este encuentro de Palin bueno agradecemos acá en nombre de Radio Diferencia y Canal 15 de los Sur Televisión la visita para traernos tan importante actividad regional aquí en Paillaco agradecerle a ustedes muchas gracias y de muchas gracias y de muchas gracias Gracias por ver el video.